FOTÓMETRO Buenas, hemos recibido una serie de peticiones sobre cómo debe medirse una escena. Ya hemos visto en otros vídeos cómo podíamos interpretar el fotómetro y la ley inversa. Ahora vamos a intentar aplicar esos dos conceptos a dónde debe colocarse el fotómetro para obtener la medición correcta. Bien, seguramente habéis leído que existen formas diferentes o habéis leído diferentes formas de dónde colocar el fotómetro para obtener una medición correcta. Realmente no hay una sola forma de utilizar el fotómetro. Dependerá de lo que queramos captar. Ya bien, si queremos captar una escena en general, hacer una medición general de la escena con lo que pondremos el fotómetro en dirección al fotógrafo, o bien lo que queremos obtener es la medición más alta de la escena, porque va a haber mucho contraste en esa escena. Ahí dependerá fundamentalmente de la distancia, la fuente de luz y su tamaño, ya que la caída de luz que va a tener va a ser mayor o menor y va a ser mucho más visible en el resultado. Antes de hacer un ejercicio práctico para ver cómo afecta en la fotografía la medición que vamos a hacer, vamos a hacer un pequeño repaso. El repaso consiste básicamente en ver cómo va a influir la ley inversa y cómo va a influir en la medición, ya que la esfera difusora que tiene el fotómetro lo que hace es una media de toda su superficie. Entonces no va a ser nunca lo mismo si hacemos una medición contra el fotógrafo o contra la luz, sobre todo si la luz está muy cerca del motivo. Hagamos el ejemplo. Si hacemos una medición directamente contra la fuente de luz, que la tenemos aquí, nos va a dar una medición de 5,6. Si ponemos el fotómetro exactamente en el mismo sitio, pero en dirección a donde está el fotógrafo, en este caso donde está la cámara, y hacemos la misma medición, vamos a tener una medición de 4,7. O sea, nos faltan 3 décimas para llegar. Tendríamos una subexposición en un caso o en otro. Pensemos que si obtenemos la medición directamente desde la fuente de luz, que hemos visto que nos daba 5,6, y lo que queremos es tener una escena más general, nos da igual que tenga más luz en esta oreja, y queremos ver todo este lado de forma correcta, la medición ideal sería en dirección al fotógrafo, no en dirección a la fuente de luz. Pero si lo que queremos es obtener sólo la cantidad de luz mayor posible en una escena, queremos ver muy bien el contraste, una caída de luz muy evidente, que se verá sólo este lado iluminado, la medición ideal sería hacerla contra la fuente de luz. En definitiva, no existe la medición perfecta, ni la medición correcta. Existe la medición para lo que queremos hacer. Vamos a medir en función de lo que nos interesa mostrar. Así que, olvidaros del planteamiento de en dirección a la fuente de luz o en dirección al fotógrafo. Lo vamos a hacer en función de lo que nos interese en cada momento. Independientemente de todo esto que estamos comentando, lo que hay que tener muy claro es que también dependerá mucho de lo lejos que esté la fuente de luz. Por ejemplo, si la fuente de luz en vez de tenerla tan cercana, la tenemos mucho más lejos, o ni siquiera mucho más lejos, sólo un poco más lejos, no habrá diferencia entre una medición hacia la fuente y una medición hacia el fotógrafo. Ya que, pensar en la ley inversa, la luz cae al cuadrado de la distancia, pero se expande el cuadrado de la distancia a la luz, va a abrirse más. Y a mayor distancia, la caída de luz proporcional que puede haber de poner el fotómetro en dirección a la fuente de luz o en dirección al fotógrafo, va a ser mínimo. Cuanto más frontales de la fuente de luz, todavía menos. Vamos a verlo. Si yo hago una medición aquí, hemos visto que la caída era muy evidente. De hacer una medición hacia el fotógrafo o hacia la luz. Si lo que hago es simplemente alejarme de la fuente de luz, es decir, jugar con la ley inversa, ver una caída más lenta, y hago una medición en dirección a la fuente de luz, 2.8, y en dirección al fotógrafo, veremos que sólo hay una diferencia de una décima. Me falta una décima para llegar a 2.8. Esto, y eso que el ángulo en el que está la luz es demasiado lateral. Si fuera frontal, recordad que entonces la diferencia sería C. Vamos a hacer el ejercicio. Alex, por favor, nos va a ayudar mi socio Alex Vélez. Hola, buenas tardes. Entonces, como decía, si hacemos una medición en dirección a la fuente de luz, obtenemos F8. Si hacemos la medición en dirección a donde yo me colocaré para hacer la fotografía, tenemos una medición un poquito más baja, 2 décimas, 3 décimas más baja. Lo que no debemos hacer nunca es una medición, por ejemplo, y lo habréis visto en algún sitio, la típica de retrato, que es una medición frontal, porque aquí sí que va a bajar más la cantidad de luz. Incluso una medición en la que pueda entrar alguna ligera sombra en la esfera difusora. Nos iba a dar una medición mucho más baja. Pensad que la esfera difusora va a hacer la media, así que donde coloquemos el fotómetro va a ser fundamental para que la foto sea correcta. Pensemos siempre en lo que queremos obtener. No en qué es mejor o qué es peor. No, lo que queremos obtener. Queremos obtener la luz que entra lateralmente en la cara de Alex o queremos hacer una media de todo el retrato. Eso es lo que realmente nos debe importar. Si la diferencia de luz es muy alta, lo que nos va a pasar es que probablemente este lado esté demasiado sobreexpuesto si hemos hecho una medición frontal y se vea demasiado brillante. Así que evitaremos ese tipo de situaciones en los ejercicios. Vamos a hacer un ejercicio en el que primero haremos una medición totalmente en dirección a la fuente de luz y luego haremos una medición media. Y veremos la diferencia. Vamos a hacerlo. Vamos a hacer primero una medición en dirección a la fuente de luz. Nos da F8. Y vamos a hacer una en dirección al fotógrafo y frontal para que veamos que hay bastante diferencia ahí. Y nos está dando 7-1. Hay un tercio de diferencia. Voy a hacer la foto. F8. Aquí aplicamos F8. Y ahora voy a hacer la misma foto en serie 1. Como vamos a ver en las dos fotografías que acabamos de hacer, la variación de luz es mínima. Es muy pequeña. Solo hay un tercio de diferencia de luz. En una en la que hemos hecho F8 veremos que la imagen es como muy igual, está muy igualada. Realmente no vemos una zona muy brillante. Y en la que hemos hecho el 7-1 veremos que todo este lado de la cara de Alex está ligeramente sobre expuesto. No es mejor ni una ni otra. Simplemente hay que tener muy claro que qué queremos hacer. Si queremos hacer una cosa o queremos hacer la otra. Pero tener claro entonces cuál es el objetivo de la foto. Si queremos ver mejor la cara o queremos ver mejor el contraste. Hasta aquí el vídeo de hoy. Os esperamos en el siguiente vídeo. No olvidéis. Podéis visitarnos en nuestro canal de YouTube. O bien hacer cualquier consulta sobre cualquier tema que os pregunte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!